Suscríbete y activa todas las notificaciones. Video, Daniel Bisoño, de Ventaneando, besando a un chavo en antro gay. Los rumores acerca de que el conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, sale con hombres fueron comprobados por TV Notas, ya que tienen un video, donde se ve besando a un hombre en un antro gay. De acuerdo con nuestro informante el 8 de junio, el muñe asistió a un antro gay en la zona rosa de la Ciudad de México y se la pasó muy bien con otro hombre con el que estaba de lo más divertido. Daniel estaba muy entusiasmado con el chavo, aunque no era ni el más guapo ni el más varonil, pero Bisoño le daba tremendos besos en la boca, como si estuviera muy clavado. Solo él sabe, pero de que vimos que se la pasó bien, eso que ni que, dijo la fuente. Asimismo, comentó que Daniel Bisoño iba en su sano juicio y no le preocupaba que la gente lo reconociera. Yo no lo vi llegar, pero me contaron que llegó solo y la mayoría del tiempo que yo lo vi, estuvo solo, luego la compañía la consiguió ahí mismo. Daniel iba arreglado muy formal, con trajecito, y como es un hombre alto, pues más llamaba la atención. Pero respondiendo a tu pregunta, no estaba como muy al pendiente cuidándose de la gente, mucho menos luego de que se topó con este chavito y se empezaron a besar, y hasta donde yo me quedé en el antro, se quedaron juntos, finalizó. Te dejamos el link del video de Daniel Bisoño besándose con otro hombre en la caja de comentarios. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!